¿Qué es la convocatoria para el alistamiento del servicio militar? El gobierno municipal ha emprendido una campaña de digitalización en todos los procesos, entre ellos la obtención de fichas de trámite de cartillas del servicio militar. Tal modernización permitió en 2014 atender de manera efectiva a 8,444 jóvenes. Sin embargo, se espera que este año se registren más de 10,000. El servicio en línea para la clase 1997 se pondrá en marcha el 25 de febrero, el día de hoy, y concluirá el 15 de octubre. Es un giro de 180 grados lo que hicimos aquí en Puebla, pero yo creo que es para bien todo. Entonces, el equipo si siempre fue protagonista este año con las condiciones que nos están dando, yo creo que ya no hay excusas para sacar buenos resultados. Entonces, vamos a buscar el campeonato que todos hemos buscado por tantos años y no se nos ha dado. Nos conocen bien, ya conocen a todo el plantel, entonces los nuevos que se integran nos van a ir conociendo, pero todos son de trabajo fuerte. Entonces, van a haber muy buenos resultados con este equipo. Por mí no hay ningún problema, es cuestión de que llegue, platicar con él donde se siente más a gusto y acomodarnos. No hay ningún problema, la segunda base es una posición que no desconozco y es cuestión de que él diga y ya sea para trabajar en segunda base con los movimientos. Más experiencia, tratar de dar mejores resultados, cada año es diferente. El año pasado nos fue muy bien, gracias a Dios, pero las metas de este año son mejores, entonces trataremos de dar mejores resultados todavía. ¡Gracias!